Los infantes de marina mexicanos se han vuelto mucho más letales en los enfrentamientos con miembros de cárteles en México. Esto, señalan los expertos, aumenta la preocupación por la responsabilidad en un momento en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se prepara para enviar una nueva unidad de la Guardia Nacional a las calles. Durante los últimos 12 años, los infantes de marina mexicanos han participado en al menos 400 batallas con presuntos civiles armados. Y han matado a más de 400 personas, según datos obtenidos por Animal Político. Todos los datos de la Secretaría de la Marina, Secretaria de Marina Armada, CEMAR, muestran todos menos uno de los últimos 7 años. Con base en esa información, Insight Crime destaca la letalidad de los miembros de la marina. Los infantes de marina también han incrementado severamente su uso de la fuerza letal, con una proporción alarmante de muertes por lesiones, apunta. Entre 2007 y 2011, cerca de 200 civiles resultaron heridos en estos enfrentamientos y solo una persona murió. Esta tendencia cambió drásticamente entre 2012 y 2019, cuando la fuerza acumuló 445 muertes de civiles. El número de enfrentamiento que involucró a marines mexicanos también aumentó en 2010 y desde entonces se ha mantenido en un promedio de entre 30 y 60 por año. Esta información sobre el mayor uso de la fuerza letal por parte de los marines plantea serias dudas sobre el entrenamiento y la supervisión de tales fuerzas. Indica el portal especializado, que también destaca denuncias de tortura, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Más información en el blog del narco punto com.